Compatriotas, cibernotas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos nuevamente a Antiescarcha, señoras y señores, acabo de escuchar una noticia impactante, una noticia que yo creo que ya se nos venía oliendo la noticia, conforme lo que fue pasando anteriormente con el Piojo Herrera y ya saben, el problema que hubo con Martinoli y toda esa vaina, ¿no? Les voy a poner el audio, porque no puedo poner video, les voy a poner el audio de lo que acaba de decir el Federativo de la Federación Mexicana de Fútbol, así que, ¡escuchemos! A pesar de una carrera deportiva extraordinaria y llena de éxitos, tanto como en la cancha como desde la dirección técnica, los resultados no pueden ponerse por encima de nuestros estatutos, de nuestros reglamentos, del respeto y de la libertad de expresión. La libertad de expresión. Para la Federación Mexicana de Fútbol, para las diferentes ligas que la constituyen y sobre todo en nuestra selección nacional, debe ser un ejemplo para las nuevas generaciones. Y lo ocurrido no muestra el espíritu de competencia y respetuosa que la Federación Mexicana de Fútbol impulsa para el balompié nacional. Después de haber platicado, escuchado a todos mis compañeros que forman parte de esta familia, al señor Justino Compeán, al señor Héctor González Iñárritu, y a todos los demás que conformamos esta familia, habiendo razonado lo escuchado, he tomado la decisión de separar de la dirección técnica de la selección nacional a Miguel Herrera. Señoras y señores, como lo acaban de escuchar, ya Miguel Herrera no es más el director técnico de la selección mexicana. Valió cacahuate, valió 3 hectáreas de sorbete, después de lo ocurrido con Cristian Martinoli. Porque bueno, sí, ganó la Copa Oro y ese mérito nadie se lo va a quitar, pero güey, no es el América, no es... Aquí no estás con tu americanismo, que bueno, ya sabes que con el América se llevó casi casi hasta la Copa del Mundo, pero esto era otra instancia. Pues vemos como por primera vez, por primera vez en toda la historia de la humanidad que yo sepa, por primera vez la Federación Mexicana de Fútbol ha dado un buen incentivo, o bueno, más bien, dar una buena sanción a lo que pasó. Porque, os imagínense, que luego de la Copa América, la veracidad del piojo, o bueno, la forma de la dirección del piojo, pues ya estaba decayendo, ¿no? Ya estaba decayendo la popularidad del dicho, o del señor, vaya, estaba decayendo. Y ahora con lo de la Copa Oro, este, con la final, bueno, pues al menos tapó, por decirlo así, tapó lo mal que fue la selección en esta mitad de año. Pero, pero no todo puede ser perfecto. Y, pues el lunes, como pudieron saber, como supieron, pues el piojo le metió su buen putazo a Cristian Martinoli, y eso devocó y causó que el piojo hoy ya no sea el director técnico de la selección mexicana de fútbol de los Estados Unidos, mexicanos, napolitanos y americanos. Y, pues ahora, ¿quién diablos va a ser el nuevo director técnico? Yo no lo sé, este, bueno, parece ser que, este, el doctor Fantas va a estar por acá en estos días, pues, viendo cómo a, creo que nos comenta que, que él quiere ser el director técnico de la selección mexicana, el doctor Fantas, este, no sé, en unos días va a estar acá con nosotros para que, para que nos explique más o menos cómo va a ser, este, su, su nueva etapa de director técnico, cómo va a ser, este, esta onda, cómo, cómo va a llevar a México por buen camino. Y, pues, ahora no sé, quien quiera que sea el director técnico, espero lo haga bien. Quiero dar un nombre para que, bueno, no sé, para ver si entra entre los convocados para director técnico, ¿qué tal el tour con Mohamed? Digo, o sea, no sé, pensándolo bien, no tanto porque haya ganado con el América, sino más bien porque, la verdad, vemos que él sí tiene, digamos, un buen sistema de juego, un buen sistema para dirigir, y, pues, a mí me gustaría ver, obviamente, a Antonio Mohamed, que ya se me venía, se me venía metiendo este grillito en la cabeza, diciendo, pensando en el por qué no, Antonio Mohamed podría ser el nuevo director técnico de la selección mexicana, yo no sé qué piensen ustedes. Yo, por mi parte, estoy en parte feliz, porque dieron una buena sanción por algo que no debería de hacer, y, aparte, soy un poco decepcionado, un poco, pues, mal, porque, la verdad, yo creo que lo de la Copa Oro le dio un poco, le mejoró un poco la imagen al Piojo Herrera, pero no sé, ¿en qué momento se perdió el Piojo? No lo sabemos. ¿Qué le pasó al Piojo? No lo sé, pero ya valió pitos, ya valió queso, ya, ya no hay Piojo Herrera. Se acabó la era Piojo, y ahora no sé qué era viene. Esto parece ya la WWE, ahora era PG, la era Attitude, la era de la realidad, ahora ya no sé qué era viene. Era, era penal, no era penal, no era el Piojo, no era México, no era fútbol, no era. Era una verdadera vergoña lo que hacía la selección mexicana. Así que, bueno, así es todo por hoy, espero les haya gustado. Si fue así, ya saben, pueden darle una manita arriba, comentarlo, compartirlo, para que todos sepan esta vaina. Yo creo que ya todo el mundo debe saber esta cosa, porque en Facebook, no manches, se difunde la noticia muy rápido, lo acabo de ver en YouTube, así que, pero pues, como yo no quiero fama, como no quiero fortuna, pues, obviamente, tengo que buscar este tema, esta noticia, y aparte que quería hablar de ello. Así que, bueno, mi nombre es Juan Escarcha, esto fue Antiescarcha, y muchas noches y buenas gracias. ¡A TANGANA! No era Piojo, no era director técnico.